Hola, hola, ¿qué tal? Pues, ¿qué creen? Ya tengo computadora. Fue poquito estresante porque estuve como dos semanas y cachito sin compu. Ya ven que ya el último de los videos todavía no alcancé a contestar los últimos mensajes que me dejaron. Y después de ahí pues tuve algo de trabajo que ya no pude seguir contestando los mensajes porque ya no pude entrar. Ya no tenía chance, perdón, para usar mi compu. Y me puse a trabajar y pues ya no estuve filmando y así me la pasé un ratito. Y cuando ya quise hacer algunas cosas, de hecho tengo un videito grabado que luego se los voy a poner nomás tomando agua de coco. Ese se lo pongo despuesito. Pero ya cuando quise usar mi compu, pues que no. Ya tenía, no estaba batallando en los videos ni nada de eso, sino con mi música del USB y la música que tengo para mis shows. Estaba batallando mucho para grabar los discos, para el USB, para todo ese escándalo. Y lo que hice fue llevársela al técnico para que me la limpiara. Y pues sí se tardó un buen ratito con mi computadora porque tenía mucho trabajo. Y me la acaban de entregar apenas hoy, 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 hoy. Hoy es que miércoles no sé qué fecha. Hoy no traigo un celular conmigo. Pues estamos en los últimos. No sé si es el 29, por ahí, por ahí, por ahí. Ahorita lo voy a checar y se lo voy a poner por ahí. Porque el día primero va a ser el lunes, no, lunes va a ser 2. Entonces estamos, bueno, ya no sé a qué fecha. ¡Calendario! Por aquí tenía un calendario, calendario, calendario. La verdad no sé en qué día vivo. Así se los digo. No sé si estamos a 20... Ay, es que hasta pena me da. Bueno. Ahorita, chicos, que haces de que hoy es miércoles. Y pues les digo porque ahorita lo estoy grabando para ahorita subirlo. Porque dije, ¿cómo se los digo? ¿Dónde le escribo algo? Para que sepan el por qué no he estado filmando y compartiendo nada. Bueno, dije, es más fácil, grabo un videíto, se los comparto. Y ya se dan cuenta por qué razón no he compartido videítos, ¿ok? No tenía la cámara conmigo. Está timbrando mi celular. Ya ven que dije, ¿dónde está mi celular? Ya me está diciendo, acá estoy, acá estoy. Ok, bueno, los dejo. No voy a contestar la llamada como quiera. Este, nada más era para eso, para decirles que ya tengo mi compu. Y que ya en una chancita les voy a empezar a compartir videítos. Tengo que seguir. ¡Tururu! ¡Besitos! ¡I love you too much! ¡Oye, chico! ¡Riquiarto! ¡Tururu! ¡Gracias! ¡Gracias!